Y hay campana de Largana, se pone en movimiento la barra móvil para dar paso a esta sexta carrera de Pagama, clásico de Cazerón, todos tipos de huajenses para Potraca, debutante, donde corre el número 2, 3 y 4 van todos aliñados atrás, barra móvil, rumbo a la bandera, roja en alto ¡Largana! Ahí luchamos la ventura, 2 equipos, ya Canolca, y ya no más que los 3, que se inculcaron por la punta de la carrera Los 3 equipos, los 3 equipos, luchando por la punta de la carrera, el primer codo Sigue la lucha por la punta, los 3 equipos, luchando por la punta de la carrera 3 segundos, y pasamos la buena lucha, 3 segundos, Luchan, la ventura de la carrera, 2 equipos, la ventura de la carrera No hace la primera pasada del público Lo hace siempre de la delantera Lolca Segundo no hace la baja, tercero no hace Cerquita la mano no hace Lolca, hace la primera pasada del público No tiene ritmo de carrera No hace siempre firme la punta de la carrera El de siempre Lolca Segundo no hace El de siempre Salvaje, tercero no hace Filaca Está entrenando con la vida Y variante no hace siempre Lolca, la punta de la carrera Un suel que venga acá sobre El de siempre salvaje Se mueve la carrera, intenta la capa de la puntera Lo hace Lolca con un suel que venga acá sobre Salvaje, un suel que más lo hace Filaca El de para los 1500 y viene a luchar acá a punta de la carrera Ya corta un poquito la distancia Lo hace Lolca con un suel que ventaja sobre Salvaje Tercero lo hace Filaca El último con dos El de la saca un suel que ventaja Lolca sobre Salvaje Dos y medio malo hace Filaca El último con dos y final de la ventaja Salvaje Lo hace con dos y medio de ventaja Salvaje Salvaje Dos y medio malo hace Filaca Está el campeón del último modo Ahora El de la saca un suel que no hace Lo hace con dos y medio de ventaja Salvaje Salvaje Último 150 metros Valico El último con dos y medio de ventaja Se va a imponer esta fiesta que ganó la palabra Loica La número Cuatro Dos Tres El último con dos y medio de ventaja El último con dos y medio de ventaja